Uy, ¿se imaginaba? ¿Una corral recién salida de la parrilla? Sí, y una Pepsi bien helada. ¿Sabes la gana que tengo? Una corral todo terreno. Uy, con guacamole, unas papas, una Pepsi. Uy, ¿te imaginas? Una hamburguesa del corral con mucho queso y pasinete. Una Pepsi con mucho hierro. Tú, que estás cerca, no te lo imagines. Vive una hamburguesa del corral con Pepsi hoy.